Hola amigos, compañeros, aquí les traigo el video de cómo descargar un programa profesional para editar videos Bueno, este programa es de paga si queremos tener la versión completa O sea, si queremos tener ya todas las funciones del programa y no usarlo temporalmente o como un demo Si no, ya tenerlo totalmente y para siempre Bueno, entramos en la página que es bondershare.es y como se dan cuenta, aquí está el precio Dice, el que queremos descargar está en el precio de $14.97 Precio for bot $74.98 Pero nosotros lo vamos a descargar y luego de descargado lo vamos a craquear ¿Qué es craquear? Crackear es, en vez de comprarlo, lo tendremos totalmente gratis Se podría decir más o menos hackear el programa Bueno, aquí está un enlace, los que deseen el enlace me lo pueden pedir y yo se los doy El programa se llama Huawei Paint Sound Editor Ustedes le dan en Donut Le dan en Donut y se les va a empezar a descargar acá Bueno, como ayuda lo tengo descargado Lo deje aquí en mi escritorio un archivo RAR Este archivo RAR, ustedes le dan click y pone extraer en bondershare video editor Bueno, yo ya lo extraje y nos queda una carpeta así como esta Les queda con crack o el nombre que está aquí, bondershare video editor Bueno, en este caso me quedo con crack Le damos doble click Le damos aquí en Setup Le damos doble click Y le damos ejecutar Y le damos permiso al programa Le damos que sí Seleccionamos el idioma que ya viene seleccionado automáticamente el español Y le damos aceptar Le ponemos aquí sí Le damos aquí en He leído y acepto el contrato Le damos siguiente Le damos aquí Nosotros podemos cambiar la ubicación del programa Aquí podemos ubicarlo en la carpeta que nosotros querramos Pero es preferible dejarlo en la carpeta que se va por defecto Le damos en siguiente Y esperamos un rato hasta que el programa se cargue totalmente Bueno, aprovechándole Les digo a mis compañeros Que se pasen por el canal Rexqueja Y se suscribieron al canal Que este es el canal Oficial que tenemos Un compañero y yo Aquí estaremos subiendo contenidos De cualquier cosa Bueno Una vez que el programa Este cargando Esperamos que caiga un rato Esperemos que cargue el programa Demora de 1 a 5 minutos Esta parte aquí No dura mucho Como otros programas Que se demora un poco Ya que los otros programas han empezado Y este Bueno Aquí como una vez más le digo Esta la opción de comprar Nosotros no le vamos a dar ahí Sino que en iniciar Esperemos que inicie el programa Y como ven aquí también sale el cargando Que esta cargando Que está aquí Es para comprar Aquí está Me compra y nosotros No vamos a hacer eso Bueno Aquí tenemos el modo fácil Que son Para hacer un video fácil Le damos aceptar Y acá tenemos la opción De modo funciones completa Le damos clic Pero Aquí no nos va a dar Algunas opciones Que tiene ya el programa Completamente comprado O crackeado Cerramos el programa Actualizamos un poco Y en nuestra carpeta Nos dejara también Estos dos archivos Que dice Video Editor Y WS Guión bajo Log Punto D L L Copiamos estos dos archivos Los copiamos Y Vamos a la carpeta En donde A la carpeta En donde tenemos Guardado el programa Vamos a Disco local C Archivos de programa Y buscamos la carpeta Que queda guardada Como Wondershare Como ven aquí Wondershare Le dan doble clic Aquí también Video Editor Le dan doble clic Y aquí Dan clic Y ponen En la opción Que dice Pegar Le dan Reemplazar los archivos En el destino Y como ven Aquí ya se reemplazó Este archivo Con Otro archivo Que es este Que está aquí Bueno Una vez hecho esto Si nos quedó Un acceso directo Aquí Le damos Doble clic Le damos Ejecutar Esperamos A que cargue El programa Esperamos A que cargue Y Como se puedan dar cuenta A lo que ya el programa Haya cargado Ya no está la opción De comprar O sea Ya lo tenemos El programa Totalmente Completo En pocas palabras Crackeado Aquí En modo fácil Son las mismas opciones De anteriormente Pero en Modo funciones Completas Ya íbamos a tener Muchas más opciones Que no teníamos Antes Bueno Espero que les haya Gustado el video Y que les sirva Gracias por su atención Y no olviden Suscribirse a mi canal De YouTube Bye Este programa Como ya lo dije Sirve para editar videos Bueno Vamos Hacer una Demonstración De como se utiliza Este programa Bueno Abrimos este programa Este caso yo lo he tomado abierto Bueno Eh Aquí Esta parte Nos va a Tenemos esta carpeta Que dice Importar Cuando nosotros Queremos editar un video Tenemos que Primero Decir Ponerlo Importar Damos clic Y buscamos la carpeta Donde Está el video Que queremos editar Bueno Yo ya los He cogido En este caso Este Este Y este Bueno Eh Como ven Este video Yo quiero editar Lo que hago Es arrastrar Este video Hasta esta parte Que está aquí Y ahora arrastre Bueno Un momento Que está aquí El video Aquí Se carga Y todo Bueno Aquí Aquí viene La parte Interesante Eh Pero El video Sigue Aquí Como se dan cuenta Ahí tiene Una transmisión Eh Esa transmisión Se la puede poner Acá donde dice Transmisiones Y seleccionamos La transmisión Que más nos guste A nosotros La que más nos guste Bueno En este caso Tuve que cargar Esa transmisión De otro lugar Pero no importa Tuve que Que descargar Bueno Si les gusta Esta por si La arrastran Y la ponen En este lugar Bueno Eh Asimismo Van a multimedia Cogen el otro video Lo arrastran Hasta el otro día De tiempo Y les va a salir Y al final Si quieren Asimismo Poner otro efecto Otra transmisión Van acá Transmisión Buscan la que más Le gust Y también La arrastran En este caso Yo ya tengo Una aquí Nomás Para que vean Acá Y ya tengo Una transmisión Acá Para que vean Esa es la transmisión Que le he puesto Bueno Este Básicamente Es lo que se usa Pero aquí Tiene un poco Más de opciones Como si Si le queremos Poner texto A esta imagen Aquí se puede Poner Aquí Varias opciones Para ponerle texto Efectos Si queremos Que el video Salga de Diferentes colores O salga así Con esto Con esto Hay muchas maneras De ponerlo Eh También tenemos Lo que son Imagenes Para poner Como básicamente Dice Son memes Se puede poner Cortinillas Son otro tipo De Intros Que se Utilizan Sonido El que nosotros Queramos ponerle Al video Pantalla dividida Es para ver si Para En esta parte Verlo El video En dos O en tres O en las partes Que nosotros Queramos Bueno Eso ha sido todo Chao 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 Chao